dios les bendiga a todos de manera súper especial como están bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión les voy a mostrar un entrenamiento bastante bueno para lanzar más relajado y a la vez lanzar strike quédate hasta el final del vídeo para que sepas cómo implementar este entrenamientos pero antes de te invito a que te suscribas actives las notificaciones de me gusta y comparte para que sigamos creciendo con la ayuda de dios y recuerda buscarnos en instagram como academia para pitch el gdj para brindarte entrenamientos para que puedas aumentar de millas el link de nuestro nuevo canal está debajo en la descripción suscríbete y activa las notificaciones para que te mantengas activo con cada uno de nuestros contenidos el entrenamiento que les voy a mostrar a continuación se basa en usted colocarse en posición de lanzar y proceder a realizar su mecánica suave sin ponerle mucho a la pelota y convoque a su compañero a que se ponga como un catch ya sea con un equipo de catcher o normal pero que se ponga bajito y proceda a lanzar como está lanzando el joven este tipo de entrenamiento le va a ayudar a mejorar su mecánica y le va a ayudar a tener mejor soltura a estar más relajado hay muchos pitcher que se pone muy tenso a la hora de lanzar y por eso no lanzan duro y no lanzan extra y el estar relajado es un punto muy importante en un pitcher porque cuando el brazo está relajado tiene mejor fluidez y cuando usted hace su mecánica relajado usted va mejorando tiene mejor fluidez no se pone tan tenso como se ponen mucho haga lo que está haciendo el joven y trate de lanzar strike practique este entrenamiento por lo menos tres veces a la semana pero si su problema con la mecánica es muy grande les recomiendo practicarlo todos los días y si usted se aprieta mucho a la hora de lanzar también les recomiendo practicarlo todos los días y usted verá que con dios mediante irá mejorando bueno mi gente esto fue todo por hoy espero que el vídeo le haya gustado suscríbase active la notificación es tener me gusta y comparta y recuerde todos los días orar leer la biblia acercarse a dios pedirle a dios con fe esforzarse lo más que pueda no será lagán no ser perezoso no sé el variante trata de ser una persona constante una persona perseverante una persona que lucha por su sueño hasta conquistarlo mantenga su fe viva comienza a escuchar cosas que le provoquen fe no se ponga a escuchar cosas pervertidas que lo dañen o que lo aparten de dios porque tarde o temprano todos algún día le vamos a dar cuenta a dios lucha por su sueño y nunca se tenga porque dios está con usted un saludo para robar rolando rivero ramón juárez de todo un poco emerson frías ángel enrique gregory lebrón wilban william delba jose nicasio ronald lópez julio valiente elvin pérez miguel antonio ciprián janet yin jaimer gibrey marco noboa eric cabrera y anso polango y darisa salcedo que dios lo bendiga grandemente a todos